Hola amor, ¿cómo estás? Bien mi amor, te amo mucho, mi amor, mucho, 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 te amo Yo también te amo amor Ay bueno mi amor, te conectas cuando te vienes, sí Estos amores de lejos no aguantan, estos amores del Facebook no sirven Estos amores por mensajes no tienen sentido Estos no viajes o a distancia no sirven ya Es como tener una venda en la oscuridad Eso es caerle a mentiras, a los sentimientos Eso es vivir de ilusiones y engañar a el corazón Amores de lejos, felices los cuatro y tú y yo Y yo por allá, pensando en mí, pero con otro amor Amores de lejos, felices los cuatro y tú y yo Y yo por acá, pensando en ti, pero con otro amor Lo digo porque me pasó a mí Tenía una novia muy linda, ay que tanto la quería Ella por allá mentía y yo pensé que me quería Ay que dolor, ay que dolor Teníamos tres meses, todo iba muy bien Pero no se paraba a una hora de distancia De decidir de ir a verla, pero con otro hombre la encontré Entonces todo pasó y llegué a la conclusión Y amor de lejos, amor de lejos, felices los cuatro y tú y yo Tú por allá y yo por acá, vaya que relación Y yo por acá, vaya que relación Toca bonito, amor Lo digo porque me pasó a mí Tenía una novia muy linda, que tanto la quería Ella por allá mentía y yo pensé que me quería Ay que dolor, ay que dolor Teníamos tres meses, todo iba muy bien Pero no se paraba a una hora de distancia De decidir de ir a verla, pero con otro hombre la encontré Entonces todo pasó y llegué a la conclusión Que amor de lejos, no es para todos Amor de lejos, felices los cuatro y tú y yo Tú por allá y yo por acá, vaya que relación Amor de lejos, felices los cuatro y tú y yo Tú por allá, pensando en mí, pero con otro amor Amor de lejos, amor de lejos, amor de lejos, feliz los cuatro y tú y yo Y yo por acá, pensando en mí, pero con otro amor Amor de lejos, felices los cuatro y tú y tú y yo por acá